Elisabeth nos informa de que los primeros recuerdos que tiene de su infancia son del hospital. Tuvo que ser operada de la cadera al año de vida y con 18 meses aproximadamente comenzó a andar sin los apoyos ortopédicos pautados desde el hospital. Con 9 años recuerda tener recuerdos negativos familiares y por otro lado recuerda con especial cariño los campings y el comienzo de cada curso escolar en septiembre, en particular el olor a libros nuevos. Estuvo escolarizada en el colegio Nid del Alba donde cursó sus estudios de educación primaria y posteriormente los institutos Carrús y Severo Ochoa, ambos de Elche, donde cursó sus estudios de secundaria y de auxiliar de administración. De esta etapa escolar recuerda que los docentes le indicaban siempre que es una pena que no te esfuerces tanto porque eres muy inteligente o solían también decirle no entiendo cómo has podido aprobar. Elisabeth recuerda aburrirse y que los castigos le provocaban frustración e incomprensión. Reconoce que no le gustaba nada estudiar pero por lo contrario sí le gustaba aprender. Elisabeth estuvo trabajando 12 años como auxiliar administrativa y actualmente se dedica al mundo de redes sociales de manera autónoma. En el área personal social Elisabeth recuerda sentirse más cómoda en grupos grandes cuando era más jovencita. Ahora se reconoce como que es capaz de adaptarse a las situaciones y en función de las personas y el grupo puede ser más líder y hablar sin dificultad. Reconoce que detesta la rutina y que es frecuente que tenga olvidos. Necesita organizarse con diferentes alarmas y comenta que su familia la describiría de pequeña como una niña trasto, celosa y llorona. Reconoce que de más pequeña lo tocaba todo, con dificultad para inhibirse y era habitual que dañara o rompiera las cosas. Actualmente se reconoce como una persona con facilidad para distraerse, evadirse o despistarse. De hecho comenta haber tenido varios accidentes de coche por este motivo. Por otro lado nos informa que las actividades las que más concentración es capaz de imprimir son organizar su trabajo, ordenar la ropa a los cajones de sus hijos y que incluso puede llegar a perder la noción del tiempo. Desde bien pequeña se recuerda con facilidad de palabra y comenta que inició las primeras palabras a sus nueve meses. Comenta ser una niña oposicionista que siempre necesitaba tener la última palabra. A nivel motor comenta que nunca le han gustado las actividades deportivas y se recuerda poco habilidosa en destrezas como montar en bicicleta, aunque se reconoce un poco torpe por la impulsividad o rapidez con la que hacía las cosas. Actualmente se encuentra la relación de su actual pareja y padre de sus dos hijos, Oliver y Sofía. Oliver tiene siete, Sofía tiene cuatro, ambos van al colegio tal y Elizabeth comenta que siente haber nacido después de haber sido mamá. Impresiona romper con el rol de hija para iniciar con el rol de madre. anteriormente recibió apoyo psicológico centrado en la terapia de regresión cuyo objetivo era conectar con su niña interior. De este proceso terapéutico aprendió a disfrutar de su soledad y se reconoce más selectiva con amistades. Este es el... el test, o sea, el test, el resultado de una evaluación, el informe psicológico de una evaluación que he hecho. Esto es todo. Aquí hay muchos datos estadísticos que si os detallara salgo ahora mismo de la... de la charla. Bueno, de... no sé cómo se dice. No encuentro la palabra ahora. Y... no, no entenderíais nada de lo que pone aquí. Yo tampoco lo entendería si me lo dieran así, pero Ruth me lo ha explicado perfectamente. Hemos estado hablando de... de este informe psicológico. Ehm... Todo empezó porque a través de mi hijo y de mi hija empezamos a detectar cosas que no correspondían con su edad o en su momento, ¿no? Y todo el mundo, de nuestro entorno, gente incluso que nos sigue a través de redes sociales y el colegio incluso, pues nos decían, oye, estos niños, sobre todo lo voy a decir por Sofía, porque Oliver era como... como que es un niño tan activo, tan vivo, con tantas inquietudes, pues que es un niño que como es tan avispado, pues aprende muy rápido, ¿no? Sin embargo, Sofía es una niña más introvertida, no tiene nada que ver, ¿no? La personalidad de uno con el otro. Sofía se detectaba en ella cosas que no correspondían con su edad, como por ejemplo con antes de dos años. Llegó un día, me acuerdo que estábamos en el confinamiento, se levantó por la mañana y dijo, ya no quiero pañal, se quitó el pañal y nunca se meó encima. Entonces, siempre ha habido cosas que, bueno, para mí eran normales. O sea, yo de hecho creía que lo que mis hijos hacían era normal y yo no creía que un niño empezara a hablar con tres años no era normal. Era como los niños empezaran a hablar con un año. Bueno, yo estaba acostumbrada y estoy acostumbrada a lo que he vivido en mi casa con mis hijos. Bueno, pues resulta que todo pintaba a que había algo que nos podía decir que igual había una alta capacidad, ¿no? Todo empieza más bien por Sofía porque en el colegio me decían, bueno, es que cuando toda la clase está haciendo puzles de nueve piezas, Sofía se hace puzles de veintiuna o se hace tal. Entonces, empezaron en su colegio, que por suerte es un colegio que, bueno, que se centra en cada uno de los niños, ¿no? Y que trabajar mucho por necesidades específicas de cada uno. Pues nos decía la profesora, yo le doy lo que ella me pida, yo le doy lo que necesita. Y ella tenía como sus juegos aparte y siempre ha tenido una manera de funcionar diferente al resto, ¿no? Y te llamaba muchísimo la atención. Yo como mamá, yo decía, ¡buah! Puede ser que mi hija sea TEA porque desde bien pequeña tenía una madurez que era tan extraña que yo lo único que conocía era TEA. Y yo pensaba, bueno, pues mi hija probablemente sea TEA. Y yo pues le hablé con mi psicóloga cuando empecé mi terapia y la llevé varias veces y me dijo, tu hija se inclina más a otra cosa, ¿no? Podría ser más unas altas capacidades que un TEA. Pero es muy pequeña para poder saber esto, puede que luego, se iguale a sus iguales o puede que luego, pues en cuanto a alta capacidad, inteligencia y todo eso, pues supere en la media. En fin, hay que verlo con el tiempo. El caso es que yo, buscando también respuestas mías sobre mi despertar, crecimiento personal y todo esto que yo estoy haciendo en terapia de conectar con la niña interior, curar heridas y sanar ciertos traumas, empecé a entender a través de la terapia que yo hacía y a través de Silvia, cuando nace una madre, mamá que divulga sobre altas capacidades, tiene tres hijas con altas capacidades, empecé a adentrarme en el mundo de las altas capacidades. Y un día hablando con ella, me dijo, Eli, yo hablaba todo el rato de mis hijos, de mis hijos, ¿no? Como madre hablaba con ella, estoy preocupada por esto, puede ser, no sé quiénes cuantos. Me dijo, Eli, ¿sabes qué? Tiene un factor genético y probablemente o el padre o la madre sean altas capacidades. Y ahí dije, ¿cómo? Y ahí empecé a indagar, empecé a hablar con ella y empecé a tener también charlas con mi madre, conversaciones en las que me hablaba sobre mi yo infantil y todo tenía mucho sentido, ¿no? Empecé a entender lo que eran las altas capacidades, empecé a leer como una loca, inciso, que hace mucha calor y se me ha calentado el móvil, demonía, temperatura peligrosa para mi móvil, me ha tocado cortar, pero bueno, continúo. Pues eso, que recuerdo un día estar hablando con Silvia de cuando nace una madre y empezar a decirme, mírate estos vídeos míos, empecé a indagar y recuerdo estar cinco horas, cinco horas de reloj seguidas, se me hizo a las dos de la mañana, indagando, leyendo, empecé a ver todos sus vídeos, todo su contenido, empecé a buscar contenido que tenía que ver en internet, en Instagram, todo con altas capacidades, y empecé a entender, y además me acuerdo que Sofía la tenía al lado durmiendo y yo la miraba y lloraba y decía, Dios, llevo años intentando entender a qué has venido a hacer aquí a este mundo, porque Sofía es alguien muy diferente a mí y siempre me ha chocado que fuera mi hija, es como, pues esta niña y yo no tenemos nada que ver, y recuerdo ese día que dije, joder, ya sé a qué has venido, o sea, tú has venido a enseñarme y a darme respuestas, y nada, eso, que empecé a indagar sobre otras capacidades y ahí le planteé a mi psicóloga, oye, estoy en esto y qué podemos hacer, y ella me dijo, bueno, es buena idea que te hagas esta evaluación y que indagues y tal, porque te va a ayudar mucho. La cuestión, que igual hablé con el colegio de mis hijos, lo planteé y me dijeron, bueno, pues sí, es muy buena opción que empieces por ti, porque una vez que tú tengas los resultados, para los niños es más sencillo todo su proceso que tienen que hacer. En el caso de Oliver, como ya tiene una cierta edad, ya le harían las pruebas, pero a Sofía todavía no, porque es muy pequeña. La cuestión es que hace meses, muchos meses, ya empecé a hacerlo en el centro multidisciplinar Subride, aquí en Elche, son maravillosas, que nada, que trabajan con gente de altas capacidades y, bueno, son bastante profesionales y entienden mucho del tema. Empecé a hacer esa evaluación para mí y acabo de salir de recibir los resultados. Llevo toda la semana muy removida, llorando toda la semana, muy movida por muchas cosas y he ido cagada de miedo. De hecho, una hora antes le decía a mi madre, no tengo ganas de ir, o sea, yo no quiero ir, yo no quiero hacerme esto, no quiero saber qué me van a decir. Era como, guau, qué miedo tengo. Y nada más llegar, ahora sí puedo, os pongo un trocito para que veáis. Nada más llegar, me he quitado 100 kilos de encima, he asumido, he empezado a entender, todavía me falta que procesar, yo creo que ahora estoy como muy en el guau, guau, subidón, pero sé que cuando llegue a mi casa y empiece a analizar, bueno, pues me dará seguramente esa bajada, pero también soy así y no pasa nada. Y nada, he empezado a entender mucho, he encontrado muchas respuestas, es verdad que todavía faltan muchas respuestas por averiguar, como por ejemplo, ahora voy a empezar a averiguar si probablemente sea Paz, persona altamente sensible. Y nada, el tema de altas capacidades, pues he salido en un precio del TIC 90, rozando la alta capacidad, o sea, hay una gran inteligencia y tengo como varios talentos y estoy bastante tranquila, estoy muy tranquila, porque incluso hablando con mi madre y haciendo un análisis de mi vida, de mi infancia y de lo que yo he vivido como niña, y como yo era como niña, tenía incluso un poco de miedo que me dijeran, bueno, eres un TDAH, ¿no? Y ellas también estaban preocupadas por esa parte y sin embargo esa parte que yo creía que iba a salir mal, es la que ha salido más alta, o sea, ha salido unos picos brutales. Tengo una capacidad de concentración, de acción, por eso me pasan las cosas que me pasan, por eso voy despistada, por eso me equivoco, por eso, porque llevo 100 millones de cosas a la vez. Ruth ha habido algo que me ha dicho que me ha llamado mucho la atención y es, tú le has dado a tu cerebro una capacidad de trabajo que tu cerebro ha sido capaz de mantener. Además, el beneficio ha sido exitoso, es decir, yo le he dado algo y lo que ha recibido ha sido un éxito y un beneficio, entonces el cerebro ha dicho, esto me encanta un poquito más y entonces así ha ido funcionando. Yo soy capaz de hacer 20 cosas a la vez, de hecho siempre me decís en Instagram, ¿cómo eres capaz de llegar a todo? ¿Cómo te metes en todo? ¿Cómo haces todo? ¿Por qué mi cerebro me lo pide? Pero es verdad que también tengo que aliarme a mi cerebro porque a veces es mi peor enemigo, esa intensidad con la que yo vivo, con la que yo trabajo. Mi cerebro nunca para, mi cuerpo nunca para y tengo que enseñarle a parar porque no puedo vivir así, la verdad. Y nada, ahora vamos a averiguar, iremos a indagar qué pasa con el tema de persona altamente sensible, pero bueno, como hablaba el otro día con mi psicóloga, me diga lo que me diga un papel, yo ya sé quién soy, ya sé cómo soy y lo importante para mí es, diga lo que diga un papel, reconocer cuáles son esas herramientas que me van a ayudar en mi día a día. Yo me he tirado toda la semana incapacitada para trabajar porque he estado llorando por una alta intensidad de cosas que me están pasando y no me puedo permitir eso, o sea, tengo que permitirme un rato de llorar y tal, pero tengo que aprender a regular y todavía me queda mucho por aprender. Pero bueno, estoy contenta, estoy tranquila y estoy sudando, porque hace 32 grados. Y nada, esto es lo que os tenía que contar hoy, por qué me estaba haciendo toda esta evaluación, espero que lo entendáis y nada, os voy contando y nos vamos contando, ¿vale? Que tengáis, y voy a decir un feliz fin de semana porque hoy es viernes, pero no sé cuándo voy a aplicar esto. Nada, que nos vemos pronto en próximos vídeos. Seguidme por Instagram, os lo dejo por aquí debajo, suscribíos al canal y nos vamos viendo. Gracias por estar. ¿Y qué podría estar explicando esto con el vaso? Yo creo que esa capacidad que tú tienes, que la has hiper explotado, a nivel de tu, 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 que es la velocidad de procesamiento correcto. Una velocidad de procesamiento muy rápida. Es decir, eres capaz de coger, modificar información, tu, 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 a una velocidad hiper rápida. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el producto pones muy bueno, porque yo tengo este talento, este talento, esto es un talento, esto es evidente. Entonces, claro, ahí es cuando decimos, uy, que es de esto, sí. Otra cosa que sale muy antes es el trabajo, que es lo que me dio memoria al trabajo, ¿te acuerdas? Lo de memoria al primer lado de un número. Sí, guau, eso me encantaba. Podría estar horas haciendo eso. Fíjate. Es muy guay. Pues ahí te ha salido, voy por encima. Entonces, claro, tienes muchas capacidades de atendido. Y maneja rápido la información. Claro. Porque vamos a atender. Pues una base sobre la que sembrar realmente alucinante.